El reportero Caracol, el primero con las últimas En Colombia, seis de la mañana, treinta y nueve minutos Camilo, pues la noticia sin duda sigue siendo el hallazgo de este del cuerpo sin vida de un joven que aún se desconoce que pudo haber causado la muerte, ¿no? Así es Gustavo, pues es el cuerpo sin vida de Camilo Peña Montes de la vereda Cristalina, es un jurisdicción del municipio de Calamar Guaviare, pues según manifiesta la comunidad de esta área rural, es que habría caído en un campo minado y que en los alrededores de este centro poblado pues podrían haber más minas antipersonas eso es lo que ha informado la población civil de la vereda Cristalina, Gustavo, pero el día de ayer dialogamos con el alcalde del municipio de Calamar Guaviare preguntándole sobre los hechos acontecidos de orden público en su municipio Sí, ahí hubo consejo de seguridad como lo explicaba la policía para analizar la situación de orden público en la zona, ¿no? Así es Gustavo, ayer efectivamente sobre las cinco de la tarde hubo un consejo de seguridad en el municipio de Calamar Guaviare y pues escuchemos al alcalde del municipio, Giovanni García, que nos entrega pues un informe sobre lo sucedido en la vereda Cristalinas El día lunes en horas de la mañana pues que falla un cuerpo sin vida en la vereda La Cristalina, sector perteneciente al área rural de Calamar donde pues al parecer era por un artefacto explosivo la situación presentada pues solidaridad con la familia y con toda la comunidad de La Cristalina Señor alcalde, ya sé que ustedes han comunicado con la familia del joven que perdió la vida de Camilo Peña Montes Pues Camilo, nosotros tuvimos una reunión si se habló con la comunidad pues de pronto todavía hay que ir al territorio a confirmar la situación hay que hacer los exámenes especializados los peritos pues expertos en esto dado que pues si tuvimos la posibilidad de hablar no solo con el presidente, pues el presidente de pronto familiares muy cercanos pero pues no se dio una como con certeza de que fuera él o no entonces pues eso nos llena de incertidumbre y nosotros como autoridades pues debemos hacer las investigaciones obviamente entrarán en función todo el cuerpo especializado para que se pueda dar lo más pronto posible en la identidad de esta persona y más que eso pues también saber la situación ahí en el área arredaña El alcalde de la comunidad comenta que este joven Camilo Peña Montes había desaparecido desde el día domingo 19 de junio el día que se realizaron las segundas vueltas presidenciales y hasta el día lunes pues fue encontrado hasta el día 27 de junio Sí, ese día no tuvimos reporte de ningún hecho Camilo gracias a Dios las votaciones transcurrieron sin ninguna novedad aquí llegaron los votos y las personas que estuvieron a cargo del proceso pues gracias a Dios bien sin reportes algunos ni de registraduría ni de pues los que hicieron de jurado nada entonces pues obviamente el hallazgo pues también nos toma por sorpresa hasta el día lunes vuelvo y le digo supimos de esa situación obviamente estamos muy atentos hablamos con la comunidad ellos también están pues con la expectativa pero te reitero que hay que hacer obviamente con todo el sigilo el rigor y la obviamente la solidaridad y la voluntad y el acompañamiento de las autoridades para que podamos a través del cuerpo especializado de llegar a la zona de verificar obviamente todas las acciones y de confirmar todas esas de pronto situaciones que te han comentado Alcalde la comunidad manifiesta que en ese sector pues podrían haber varios campos campos minados que se podría hacer ante esa situación Sí, pues obviamente en el Consejo de Seguridad extraordinario que adelantamos en horas de la tarde pues llegó a eso que hay que primero asegurar la zona ¿no? para poder ingresar para poder llegar el grupo especializado para que pueda hacer un trabajo y verificar si hay presencia de explosivos de minas de algunos artefactos que puedan poner en riesgo nuestra comunidad es obvio que debemos trabajar de la mano en nuestra comunidad y eso es lo que hacemos solicitándoles pues obviamente que informen de no de pronto merodear por la zona de alejarse un poco de la zona de tomar distancia de la zona Camila Alcalde usted en lugar de los hechos estará el día hoy el CTI haciendo levantamiento o tocar espera hasta el día miércoles Pues es complicado Javi porque primero entenderás que no es una zona cercana fácil de fácil acceso es un sector rural donde tienen que asegurar primero ciertas condiciones para que no entre en riesgo ni la comunidad ni funcionarios y en eso se está trabajando la idea es que sea lo más pronto posible pues es es el trámite de de que se debía hacer entonces pues en eso se está trabajando para que podamos esclarecer lo más pronto posible esa situación Alcalde usted tuvo conocimiento de unos combates que se presentaban el 19 de junio en la vereda primavera y muy cerca también a la vereda cristalinas sí tuvimos conocimiento de pronto de un cruce de sí como enfrentamiento podemos decir que hubo frente a una una comisión que pasaba tal vez de delgados y unos soldados pues que hacen presencia allí de en el sector pues más allá de de hechos pues no supimos si hubieron bajas o algo así pero sí que hubo un encuentro pues allí donde un cruce de de balas allá Alcalde ¿Qué medidas se van a tomar con la situación ocurrida en la vereda cristalina que las temas de seguridad se empiezan a implementar en esta área rural? Sí Camilo pues bueno y te digo son son un hecho de que nos digamos tuvimos conocimiento hasta el día lunes a eso casi que 11 llegando al mediodía de inmediato pues pudimos tener contacto con presidente de juntas con el vicepresidente con algunos miembros de la comunidad donde pues las recomendaciones son por ahora tener mucha prudencia tener mucha distancia nosotros vamos obviamente a trabajar de la mano de la comunidad para para que podamos restablecer la tranquilidad principalmente estamos en un escenario de paz nos preocupan nuestros niños nuestros niños nuestros jóvenes toda nuestra comunidad lo que se viene haciendo en cuestión de proyectos todo esto no queremos que sea afectado obviamente vamos a hacerlo con lealidad calma con el rigor de que nos también nos nos compete como autoridades pero si no 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 vamos a dejar pues que la comunidad que expuesta o a la deriva ya estamos trabajando y creemos que vamos a hacer unas intervenciones obviamente de la mano de la comunidad vuelvo y te digo y muy con mucho cuidado nos toca como autoridades también para poder garantizar que la vida de nadie se ponga en riesgo ni de la comunidad ningún miembro más de la comunidad ni de las autoridades ni de los funcionarios públicos alcalde esos artefactos explosivos pertenecerían a la disidencia de la par no lo podría decir yo a mí no me asegurar eso hasta que se hagan las investigaciones hasta que se dé digamos una certeza de cuáles fueron los móviles o de qué pudo haber sucedido en la zona yo pues tengo también una información muy cerrada de lo que me ha dado la misma comunidad de la cristalina porque no hemos podido ir a la zona alcalde el cuerpo de este joven Camilo Peña Montes permanece aún pues ahí tirado o ya fue recogido por las autoridades de la comunidad de la ciudad bueno hasta la hora que tuvimos el consejo de seguridad pues no se tenía conocimiento tratamos de comunicarnos no hubo forma de comunicarnos allá a la derecha esperemos que sea el trámite normal pues que se hacen en estos casos es lamentable porque se habla de que llevaba ya algunos días allí la angustia de la familia de la comunidad entonces estamos créanme que muy muy desde esa parte humana humanitaria moviéndonos pero también bajo los estrictos protocolos para que no vayan a haber de pronto algunas dificultades en los procesos bueno es el alcalde del municipio de calamar joven y garces sobre el tema sucedió con camilo peña montes el joven que falleció presuntamente en un campo minado en la vereda cristalinas unirizón del municipio de calamar y también entregando detalles de unos combates que hubo en esta zona muy cerca cristalina que fue en la primavera calamar el día 19 de junio en la segunda vuelta de presidencia de erica y es que se habla de presuntamente erica buenos días muy buenos días gustavo chica buenos días a la audiencia de caracol radio guaviares 102.3 FM y de guaviare estereo 92.7 FM se habla de presuntamente justamente por las condiciones en las que quedó el cabaver o sea no se reconoce ni siquiera su cara y esto hace que se entre pues en cualquier tipo de dudas porque al parecer hubo también parte de su cuerpo incinerados si tiene unos quemonazos como dice la comunidad unos fogonazos que quedaron pues quemados entonces la comunidad dice que fue un campo minado y que los alrededores del centro poblado podrían haber más minas antipersonales y se supone que ante la desaparición del joven pues este pudiera ser el cadáver sin embargo se tienen que hacer justamente los cotejos para evitar cualquier tipo de 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 información porque puede ser cualquiera y justamente debido a las condiciones del estado de descomposición que presenta el cuerpo por eso fue necesario remitirlo a medicina legal de la ciudad de Villavicencio con el fin de esclarecer la identidad que será esta semana justamente cuando tendremos noticias sobre este cuerpo hallado en vereda cristalinas de calamar en el departamento de Guaviere ahora grave la situación de de estos de haberse tratado de un campo minado pues los campesinos no le queda otra opción sino movilizarse solamente por los caminos y no desviarse de los mismos claro porque mira el peligro que están expuestos los campesinos en el departamento de Guaviere y si esto fue así Gustavérica es una clara verificación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de las disidencias de la FARC en esta zona del departamento del Guaviere